Hola chicos y chicas, ¿cómo están ustedes? Yo aquí regresando a mi casa del trabajo. Les estoy firmando, yo les he firmado estas partes, pero les voy a firmar ahora que mañana, viernes, comienza aquí el Ultra, un festival de música electrónica que hacía dos años por el bichito. Ustedes saben, no había venido, pero señores, eso aquí es una locura. En una semana han transformado todo el Downtown en la parte donde ellos van a estar, que es en una parte del Versailles. Han transformado eso en una semana que no me reconozco mi lugar. Ahora les voy a enseñar un poquito cómo han hecho un estadio, eso ahí hay que, bueno, el que le guste la música electrónica, el rock y eso. A mí me gusta toda la música, pero esa es, yo creo que es demasiado, el festival ese se pasa de, la gente entra ahí por la mañana y no sale en tres días. Ya tú sabes, eso es locura viva. Ahora les voy a enseñar, cuando llegue allí, un poquito de lo que están, de lo que han hecho, de toda la cerradera. Y, bueno, yo generalmente este tiempo no salgo de mi casa. Viene gente de todas partes del mundo, de todas partes del país también. Los precios están excedidos para entrar ahí. Yo creo que una renta vale menos y mira que la renta es tan cara ahora. Bueno, ellos lo disfrutan, es lo que importa. El que le guste, que sea feliz con su rock. Yo por mi parte, la gente que vive aquí en el downtown, es un tiempo difícil por el exceso de locura que hay. Déjenme ver cómo viro la cámara porque como estoy manejando, chicos. Bueno, aquí ya estoy llegando a mi casa. Y, déjame que está la amarilla. Ya ahí, de aquel lado, de este lado, si ven unos techos metálicos blancos así, ya ese es el, el, como la tarima y eso. Ya ven en la cerca aquí, que está cerrado eso ahí. Bueno, yo no sé mañana, cuando yo vire del trabajo, cómo va, cómo voy a llegar aquí. Porque mañana empieza la, la locura. Esta. Cerraron todo del medio de la calle, han puesto como kioscos ahí. Bueno, ya, ya verán, ya verán. Bueno, ahí ven el lado izquierdo de la calle. Déjenme levantar el teléfono, voy despacio porque estoy manejando. Y no debería hacer esto, pero quería enseñarles. Ven, ya cerraron todo esto aquí. Con kioscos y cosas. Ven, ch. Dicen que no hay bache aquí. Ven, y allá está como el, ven las naves aquellas allá. Ahí está. Bueno. No se ve muy bien. Déjame irse mañana. Ojo pasado, cuando ya esté el ultra, puedo venir y firmar un poco aquí. Miren, señores. No sé. No sé si se ve, porque yo voy manejando. Miren ahí. Todo cerrado, ¿eh? Toda la calle está cerrada de ahí para allá. Esto es candela aquí ahora, el fin de semana. Todo cerrado. De ahí para allá mañana, yo no sé cómo yo voy a ir para el trabajo. Porque de ahí para allá mañana es todo este cerrado. Y por ahí tres días así. Ya ustedes saben, candela viva. No conozco mi zona, porque todo está cerrado rarísimo. No la conozco. Bueno, ya vieron un poquito ya de este fin de semana y la locura aquí en el downtown de Miami. Yo después, a ver si mañana, bueno, mañana no, el sábado, paso por el día por aquí y le enseño algo de la locura y la gente que se pintan los pelos de verde, amarillo, azul, de todos colores. Pero la gente feliz, el que aquí, el que cada cual disfrute lo que le guste. Chao, chao, chicos. Nos vemos y seguimos. Aquí, que voy a filmar un poquito el ultra. Tengo que gritar porque es una locura esto aquí. Allá le enseño. No, nada, nada, nada. Vamos a ver. No, nada, nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias por ver el video.